Así fue encontrado el cadáver del joven cantante Jonathan Néstor Chauca Sánchez en el sector de Colcapampa tras haber sido asesinado de un profundo corte a la altura del cuello. El cuerpo fue encontrado boca abajo por los comuneros que se dirigen a la cordillera blanca a la altura del puente Yagyinto en medio de un charco de sangre. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta el lugar llegaron efectivos de criminalística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para proceder a realizar las diligencias para el levantamiento del cuerpo, pero previamente recogieron una serie de evidencias dejadas en el lugar. Al momento del levantamiento del cuerpo, se conoció que la víctima fue degollado por sus victimarios, quienes se ensañaron con él tras haberlo atacado cuando se dirigía a su vivienda ubicada en el caserío de Santa Cruz. Jonathan Chauca era conocido en el mundo de la música vernacular como Néstorcito del Amor, quien junto a sus hermanos y algunos amigos formó su grupo musical de huayno con su requinto. Bueno, nosotros no sabemos qué hora bien sale, sale a veces a las 7 o 8, a veces hasta 9 o hasta más. ¿En dónde trabajaba? En donde trabajaba, en donde empece se llama Carinto dice, distribuía este, ¿qué hora? Hachicido. Que te raro, chichito, patitas, rayas, pero ahí. Horarios de trabajo ni entrada no tenía. Entraba cantando, sobre todo entraba cantando y salía así a veces 7, 8, como digo, 8, y medio. 20 días, viste su lun? Sí, tanto a todos mis padres. Sí, todo los días. Sí, todos los días. ¿Aparte tenía que ir al cantante de un grupo? Sí. Ajá. Sí. Bueno, nosotros hemos tenido... ¿No sabemos la tarde? El grupo se llama Los Reyes del Perú, es un hombre artístico así, mi esposito en la muerte. ¿Y cantaba? Sí, él cantaba. Sus familiares han pedido que las autoridades profundicen las investigaciones a fin de dar con el paradero de sus asesinos y esclarecer los motivos de su muerte. Yo quiero justicia, señor, para mí, mi hermana, ha estado un cantante. Hacen justicia, señores, yo quiero justicia. ¿A qué hora salió? ¿Qué no fue? Hasta entraba, en horas. Sí. ¿Y de ahí en la tarde a qué hora debería llegar acá? No llegó a salir en una noche. No, no, no llegó ya. No llegó de la calle. Sí, no llegó. Ahora, en teoría, salió, nos están saliendo por chacar, nos están. Sus amigos se han me avisado para venir acá, señor. ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Sí. Él también vivía acá, oye. Estábamos juntos. Y ahí en mi casa, no trabaja, no hará. Y lo que piden es que se investigue y se dé con los autores de ese. Sí, yo quiero que este señor, para mí, mi hermana.